Yo quería ser feliz Y fui en busca del amor Pero no lo encontré Y solo me quedé esperándolo Hoy después de tanto andar Y mi vida disipar Veo que me equivoqué Y solo disfracé De noches de placer Amor de madrugada Amor de un sentimiento Que empieza con un beso Y se va con un adiós Deje pasar el tiempo Viví solo el momento Amor que al fin y al cabo No era amor Hoy vivo en soledad Lamento no poder llorar Todo, todo quedó atrás El tiempo que se fue No regresa más Amor de madrugada Amor de un sentimiento Amor de un sentimiento Que empieza con un beso Y se va con un adiós Amor de dos Amor de un sentimiento busca del amor, pero no lo encontré y solo me quedé esperándolo, amor.